Hola mis amores, hoy les traigo este maquillaje que hizo la petición mi amiga Corintia Roxy Pérez, les dejaré en la cajita de información su canal, espero la puedan apoyar y amiga espero te guste y discúlpame que no lo había podido hacer ok y espero y te guste este maquillaje que quedó así así bueno y voy a empezar ok, Dios las bendiga, bye voy a empezar ok con mi ojito lo que voy a estar poniendo es este lápiz blanco en todo lo que es mi párpado móvil de esta forma, voy a estarlo poniendo aquí en mi párpado móvil y voy a estarlo difuminando así de esta forma y voy a estar poniendo también en sombra de esta blanca esta es la uso yo como para iluminar un poquito pero voy a estar poniendo de esta en acá en mi párpado así ustedes vean y traten de que les quede bien ok y voy a estar poniendo en la parte de aquí lo que es sombra negra yo voy a estar poniendo esta de Anabel y la voy a estar colocando este pincelito así con esta brochita para darle la forma que que le quiero dar solo la voy a estar poniendo acá en lo que es mi cuenca y un poco en la parte de acá así y la voy a traer hasta acá así y la voy a estar trayendo para acá y voy a seguir ahora lo que voy a estar haciendo con mi brochita de difuminar la voy a estar difuminando un poquito trayéndomela siempre para acá de esta forma voy a estar agarrando mi espejo así chicas chiquitas hermosas de mi corazón aquí así de esta forma así y luego voy a estar poniendo otra vez de esta de esta sombrita como les digo la uso también para para iluminar pero la voy a estar poniendo en abajo de nuestro besito de la ceja acá y ahora voy a agarrar mi delineador de ojos y voy a estar delineándolo también es un maquillaje bastante sencillo sí de aquí voy a estar subiendo lo que es mi colita aquí así y luego la voy a estar trayendo la quiero gruesa así chiquitas y ahora siempre voy a agarrar esta brochita esta que te elf que me gusta mucho está dando otra vez mi mi sombra negrita y voy a estar dando el mismo espero puedan lograr pierre bien lo que pasa es que no tengo mucha luz acá así hermosas algo así y luego vamos a poner otra vez con una brocha más pequeña en esta parte de aquí un poquito de sombra blanca para que no se nos pierda el color voy a poner otro poquito acá no se nos pierda el colorcito blanco acá como usted da y voy a estar poniendo un poquito de lápiz blanco también en la parte del lágrima solo un poquito para iluminar nuestra parte también nuestro ojito acá si nada es difícil como ven ahora voy a estar poniendo mi lápiz negro por dentro así y ahora voy a estar poniendo mi máscara de pestañas también voy a estar poniendo arriba y abajo ok voy a estar usando esta y voy a estar poniendo por el lado de abajo de mi ojo también sombra negra ok ok así puse sombra negra en la parte de abajo también y ahora voy a estar colocando mis pestañas mis pestañas postizas luego que ya puse mis pestañas voy a estar poniendo más más máscara voy a estar delineando un poquito lo que es el lado de arriba de mi de mi pestaña que acabo de poner pero voy a dejar que se seque un poquito ok y voy a estar poniendo también mi rubor de wet and wild ya contornia un poquito lo que son mis mejillas rubor de wet and wild es bastante bueno porque pigmenta mucho pero tienen que tener cuidado no van a quedar muy rojas como hemos quedado ya ahorita pero tienen que difuminar y difuminar y ya pues luego se les cae ahora voy a estar poniendo un poquito de este iluminador en mis mejillas solo así puesto nada más en esta parte de acá este de hair candy este de acá también en la aveje de acá y un poquito en la parte de acá ya me vio puesto un poquito pero se los estoy enseñando ok así voy a estar como les dije voy a estar poniendo un poquito de delineador en la parte de arriba de mi pestaña postiza y ya chicas solo poner un poquito más de mi máscara de pestañas para que se unan mis pestañas postizas con las mías y en los labios estoy poniendo estoy poniendo este este Megalax de Wet n Wild este este es color permítanme hiper pink click on mine se llama hiper pink este es muy bonito solo que este al poner se lo les voy a enseñar me gusta el color me gusta todo queda así así pero este al secarse se pega bastante a lo que es la a los labios y y se queda así como entre tostadito como así reseco bien reseco entonces yo lo que hice fue poner este primero en mis labios un poquito de este y luego con este quitarle mucho el exceso a lo que es esta a la a la brochita que trae es esta brochita y le hice quitarle mucho el exceso mucho el exceso mucho y delineé lo que son mis labios por fuera delineé lo que son mis labios por fuera porque como pueden ver queda así como como le dijera como que se corta no sé no sé como decirle ok delineé mis labios aquí por fuera y y luego puse este así encima puse este otro gloss así por encima que esté manejable y no no esté muy reseco miren como les digo se seca bastante y cuesta que se quite cuesta que se quite miren esto cuesta todavía tengo ahí si pueden ver lo restre lo lo hago duro y todavía tengo ahí entonces así imagínense como queden los labios cuando nos ponemos bastante ok chicas esto pues quedó así fue una petición que me hizo mi amiga corinthia roxy pérez y les dejaré el link en la cajita de información para que puedan ir a visitar y apoyar también porque yo le dije que había comprado este este color y entonces ella me dijo que quería estos colores con los ojos negros y el labial que es este y pues a mi punto de vista siento que no se me ve bien el color ese siento que no me queda bien a mi piel no sé no sé es lo que yo pienso pero estoy haciendo esta petición pues porque ella quería verlo ok y yo sé que me han pedido otras peticiones pero les pido por favor que me disculpen que si se los voy a hacer ok poquito a poquito se los voy a hacer ahorita están de vacaciones entonces me cuesta mucho eh hacerme mi horario y pues estoy pendiente de ellos y todo eso ustedes saben las que son madres pero les prometo que las peticiones que me hagan se las voy a ir haciendo pasito a pasito ok las quiero mucho besitos Dios me las bendiga me las proteja siempre y me las cuide siempre ok gracias por ver bye 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 ¡Gracias!